A la rigola Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, pican y se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y perrán Matan a los hombres, zapan y perrán Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Uno sale en aire, otro sabrosón Uno sale en aire, otro sabrosón A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y perrán Matan a los hombres, zapan y perrán Y los borrachos son como la guitarra Los borrachos son como la guitarra Si no ven el trago, se van de la barra Si no ven el trago, mamá, se van de la barra A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y perrán Matan a los hombres, zapan y perrán Música A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zapan y perrán Matan a los hombres, zapan y perrán Y las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja Unas salen dulce, otras salen agua Unas salen dulce, otras salen agua Como la mía Música A la rigola yo no vuelvo más Música 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 Música